Hace una semana les presentamos en Noticias Uno a Millos David González Tobón y la historia por supuesto dio mucho que hablar durante toda la semana pues Mauricio Díaz hizo posible que Millos David conociera sus tocayos es decir, a los jugadores del plantel azul. Mauricio Germán, jugadores y cuerpo técnico esperan ahora que el hincha más joven del club de solo cuatro meses pueda celebrar el miércoles el paso a la final Doctor Rufaes, muy buenos días Le presento a mi hijo, Millos David González Tobón Sorprendidos Así quedaron en Millonarios por la visita de este bebé de cuatro meses al que sus padres llamaron en honor al club embajador Nació con buena estrella, ojalá que el feedback se dé que él nos dé ese aporte de alegría, de bendición que trae Millos David nació el 26 de enero de 2011 en Bogotá y llegó para la alegría de su familia y de todos los que tengan que ver con el equipo Es el primer nombre y ojalá que sea el único porque él lo va a conservar por siempre porque este equipo también va a durar por siempre para toda la vida Excelente nombre, eso refleja el amor por la institución, por nuestro equipo Lo llamaron Millos David porque sus padres siempre estuvieron de acuerdo Uno para aquí, uno para acá, hola azul Y para alegría de los jugadores azules Eso es un sentimiento, eso viene de sangre, de su familia y eso está bien A pesar de su cortada, Millos David ya empieza a hacer noticia entre los futbolistas de Millonarios A algunos les pareció extraño, a algunos les pareció divertido y al mismo tiempo pues uno como ya se ha encariñado con el club pues se ve el sentimiento, vuelvo y repito, de los padres hacia este club Fue tanta la alegría que despertó Millos David que hasta el técnico Richard Páez terminó contagiándose Quiero que sea el mejor jugador de Millonarios, papito Quiero que sea el mejor jugador de Millonarios, papito